Yo no lo puedo creer, seguí la receta al pie de la letra y las patatas se me pusieron feas. ¿Por qué me pasa esto? En serio, no puede ser. ¿Qué, Dani? ¡Qué soy! Hoy es el día de la adopción. Sí, ya sé, vamos a adoptar a nuestro primer hijo o hija, pero es que estoy teniendo problemas. Estoy cocinando y se me quemaron las papas o se me pudrieron. No sé qué les pasaron a mis papas. No, Evelina, a nadie le importan estas patatas ya. No, pero no, pero patatas. Agarra y las tira. Menos mal que tenía patatas que me traje de la casa de mi hermana, porque si no, nos moríamos de hambre, ¿sabes? Ya hay que tirar el agua. En serio, las tiraste al agua. Sí, porque tiene que seca. ¿Tan asqueroso esta lo que cocino? No, a ver, está así. ¡Ey! A ver, antes de ir al centro de adopción, tendríamos que, bueno, básicamente acá está nuestra habitación, que está muy linda, tendríamos que decorar la habitación para nuestro hijo y hija. Bueno, pues vamos a la tienda. Sí, vamos a la tienda y de ahí al centro de adopción. Yo la verdad te tengo que decir, estoy nerviosa. ¿Esta tele no funciona? No, Dani, se duda. Se rompió hace como dos meses y te dije que había que mandarlo a arreglar y dormimos. No nos acordamos. Dani, no se ha roto. Es que no tiene cable. ¿Cómo que no tiene cable? ¿Ves? Ay, eso soluciona el problema. Bueno, a comprar un cable. Pero vamos, vení. Vamos a la tienda de cosas de bebés. ¿Dónde está la tienda? Acá está la tienda. Menos mal que está cerca de casa, ¿eh? Porque si no, yo no me movía. A ver. ¡Para, para, para! ¡Ah, para, que no agarramos! No, para, Dani, que no agarramos la plata. ¿Cómo vamos a pagar? Pero también hay que primero ir a la vidriera a ver si los precios son caros. A ver si los van a querer estafar. Pero es la única que hay en todos lados. Y bueno, Evelyn, pues ya construiríamos nosotros nuestros propios objetos. Primero hay que ver si nos quieren estafar o no. Ok, yo solo te digo una cosa. Hay que hacer, hay que comprar, agarrar todo esto. Pero no gastes todos los diamantitos. Pará, también tenemos que llevar la esmeralda y el oro, ¿eh? O sea, que... ¿Pero qué? Sí, 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 te lo digo de verdad. Pero es que una tienda es una estafa. Un poco y un poco. Para, para, para. Voy a ir a Paji. Se va a enterar la de la tienda. Pero no hay nadie en la tienda. Tienes que agarrar lo que quieras y poner los diamantes y oro en el... Ah, pero es que compra automática. Sí. Así nadie entiende nuestras quejas, ¿eh? Exacto. Oye, que esto está muy... ¡Tres diamantes! A ver, ¿qué sale? Tres diamantes... Oh. Dani. Una cuna, tres diamantes, Evelyn. Y bueno, ¿qué querés? ¿Que duerme en el suelo? Necesitamos la cola. Que duerme en la cama con nosotros. Menos, no. No, porque yo me muevo mucho. Lo puedo aplastar. Y bueno, Evelyn, consecuente. Ok, ¿qué sale una esmeralda? La cama de para cuando crezcan. Pero todavía es demasiado pronto para comprar eso, ¿no? Hoy sí quiero esto. ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Que todavía no es tan pronto? No, cómpralos y ya de por sí. ¿Violeta o naranja? Eh... Violeta. Ok. Entonces otra esmeralda. Eh... Ay, no. Le estaba dando todas mis esmeraldas. Ahí está. Y ahora hay un diamante. Dani. ¿Qué? Tiene una piscinita. Sí. La compramos, ¿no? Es muy cara, ¿no? Tarde. ¿Qué? Ya la agarré. Es que tengo muchas cosas y quiero comentar... ¿Qué? ¿Daniel? No. ¿Daniel? Daniel, dejá todas las cosas en su lugar. Bueno, está bien, lo dejo, lo dejo. Dejá los diamantes y las esmeraldas en su lugar que no vas a ponerte a robar acá, ¿ok? Ya está, ya está, ya está, ya está. Me fuimos a comprar. Mira, acá hay más cosas, si querés. Por mí, aquí está. Ay, hay un Pikachu y un Kiri. ¿Querés alguno? El Kiri-Bee. Ok. Y también necesitamos... ¿Cuántos es que salen estos dos de oro? Uno de estos, necesitamos cuatro de oro. Un, dos, tres, cuatro. Y vamos a agarrar por último la ovejita. Mira, con mi ahorro. Todos nuestros ahorros salieron. De ese dinero de trabajo a la basura. Bueno, no a la basura, no. No al bolsillo de otra persona, que es peor. Bueno, pero porque tenemos que comprar estas cosas. Una estrella de nether. No quiero ni saber qué hay en ese cofre. Una arcade, eso sí. ¿Tienes una estrella de nether? ¿De dónde querés que saque una estrella de nether? Joder, para una cosa buena que había y ahora no tienes estrella de nether. Pues vaya asco, vámonos. Mira, vamos a... ¿En serio no tienes una estrella de nether? No, ¿de dónde querés que lo saques? ¿En serio? Sí. Joder, vámonos. Ya está. Tenés una switch si querés acá. Ah, bueno, entonces sí. Ah, ¿viste? Ahí sí. En la adievo. Bueno, vámonos. Ya está. Ya compramos lo suficiente. Ahora tenemos que ir al centro de adopción. Después decoramos la casa. ¿Pero ya estoy adoptando Pokémon? No, tenemos que adoptar... Vamos a buscar a nuestro futuro hijo. Acá está. El centro de adopción, igual te digo, que es un poco modesto. O sea, podrían haberlo hecho un poco más grande. A ver, bueno... Hola. Acá tampoco hay nadie. A ver, el cofre. Hola. A ver, ¿qué dice? Pará. Complete el formulario y espere afuera. Nombre que quiere ponerle a su hijo o hija. Ok, esperá. Pero para, para, para. Yo tengo muchas dudas respecto a esto. ¿Qué? Lo primero de todo es... ¿Por qué no hay nadie en este todo? No sé, pero ¿qué nombre le ponemos? Pero es que no sabemos si es niño o niña. Bueno, le ponemos Liniel. Es neutro. Bueno, está bien. Ahí está. Yo lo hubiera llamado Andrea. Porque me parece más neutro. Bueno, está bien. Alex también. Bueno. Hay un montón de nombres así que pueden ser usados. Dirección. Calle falsa. Uno, dos, tres. Eres muy obvia, ¿eh? Eres muy obvia. Bueno, calle Wallaby. ¿Qué querés que te pasa? ¡Eh, Wallaby! Yo qué sé, tía. Ponle una calle normal. El calle Alfonso. Listo, pará, pará. Listo, deja el formulario en el cofre y espere afuera. Pronto lo atenderemos. ¿En serio? Esto funciona simplemente así. Dejo el formulario en el cofre. Eveli. Esperó. ¿Qué? Mi Pikachu ya está en nivel 7. Yo no entiendo qué. ¿Y ahora qué tengo que esperar? Mucho, mucho más tarde. Dani me cansé de esperar, ¿eh? Bueno, yo estoy aquí jugando a la Switch, tranquilo. Sí, ya veo que estás jugando a la Switch. La Switch no era para vos. Era para nuestro hijo e hija, ¿sabías? ¿En serio? Sí. ¿No era para mí? ¿No era un regalo para mí? No. Estábamos... Pero yo voy a entrar porque no puede ser, ¿eh? Que tarde tanto, o sea... Y además no hay nadie. Nadie entró. ¿Quién nos va a atender? O sea... ¿Qué? Dani. Somos padres, Dani. ¿A la coño? Pero para. Se parece mucho a ti y a mí. Y a vos. Pará, pará, pará. Vení. No, mirá, me muero. Y para Katy te sigue y a mí, ¿no? Hola. No, hablar no sabes mucho. A ver. ¡Hola! No le grites, que le grites, no te vas a responderle. Le tenemos que enseñar a hablar. Ok. ¿No ves que es chiquita? Tiene que aprender. Di hola. Hola. H-O-L... No, entiendo. No, no, no. No creo que va a tardar, ¿eh? Que no va a ser tan rápido. Mirá, me mira. Ay, me mira. Bueno, vamos a casa. A ver si nos sigue. ¿Nos seguirá a casa? Sí, ¿sabes que sí? Te sigue a ti, pero nada, mira. Soy su preferida. Soy su preferida y es el que nos acaba de conocer. Vamos a casa, vení, que tenemos que armar la habitación. Dani. Pollo, por cambio, no me quiero. ¡Dani! ¿Qué? Vamos a casa. Te está mirando el pollo porque tenés semillas. Ya, claro. Ahora también me mira el pollo porque tengo semillas y no porque le caiga bien. Mirá, no quiero romperte la ilusión, pero bueno. Pero yo no quiero romperte la ilusión, pero te la voy a romper igual. Mirá, me sigue. A ver, vení, vamos a casa. A ver si entra. Hola, hija. Ya estoy independitado. ¿Dónde está? Acá está. No, no, no. Es que no quería entrar. No sé por qué. Por alguna razón. Creo que se quiere independitar, ¿eh? No sé. ¿No quiere entrar? No. ¿Qué quiere quedarse más afuera? Pará. Ya que estamos acá afuera, ¿sabes qué podemos poner? Mirá lo que compré. Creo que fue un poco precipitado, pero no me pude contener. ¿Qué compraste? Esperá, porque estoy yo en el medio y no me lo puedo poner. No me deja ponerlo. ¡Ey! ¿Qué compraste? No, un columpio. A ver si lo podés poner vos. No me deja poner... Bueno, mirá, ¿sabes qué? No pasa nada. Dámelo. La piscinita, la piscinita. No se mete. Andrea. No, hace frío ahora. Hace frío para que se meta. Está, está... Mírala. Está en choque. Está mirando a la nada, pensando en todo. Yo creo que está en choque. Puede ser. Ahora tiene una nueva casa y tiene que conocerla. Vení para acá adentro. ¿Te sigue? No sabe, no sabe entrar, Evelyn. No sabe entrar a la casa. Tiene problemas. Sí, sí, sí. Esperá, esperá, esperá. Vamos a hacerlo fácil. ¿Ella quiere entrar por acá? Evelyn, creo que no deberías haber hecho eso. No, quería cambiar la entrada de la casa, pero vos la estás destruyendo toda. ¿A ver si entra ahora? No, ¿cómo va a entrar? ¿No ves que está esto y no tiene una escalera? No creo que entre. Pues sí. Así, ¿sabes qué? Pues ya te entres. Bueno, eso está alta, ¿eh? ¿Qué? Está alta alto, entonces. ¿Ya ves? Para, vení. Tenemos que hacer su habitación. Mientras nos mira por acá, porque está mirándonos, ¿verdad? Está aquí. No podemos poner la cuna, Dani. ¿Por qué? Es demasiado alta. ¡Joder, madre mía! Con los espacios. Es demasiado alta para nuestra casita. Bueno, ¿la ponemos aquí? En el medio del pasillo. Bueno, hey. Hay que tomar soluciones desesperadas cuando estamos desesperados. Para, porque también teníamos más cosas, ¿no? Acá tenemos, mira, para cuando crezca. Bueno, igual se podría usar la cama también. ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta? Este está muy poco iluminado. No, no solo eso. Que gastamos mucho dinero. Sí. Y que la casa no está muy equipada, que digamos. A ver, ¿le puedo dar esto para que lo agarre? ¿Lo agarra? No, se queda mirándolo. Ok. Creo que no está entendiendo el funcionamiento. ¿Quieres semillas? Igual no que... No, pero te lo llevaste vos. No quería que lo agarrara, ¿sabes? ¿Quieres pan? ¿Lo agarró? ¿Eso no es? ¿En serio lo agarró? ¿Es verdad? No, está ahí flotando al lado de ella. Lo agarraste vos. Mira, tienes que poner la marito y agarrarlo. Capaz no tiene hambre ahora. Dejala. ¿Está bien? Creo que podemos poner esto por acá. Mira, Evelyn se cansó. ¿Cómo que se cansó? Está sentada mirando a la pared. Parecía castigada. Estaba mirando ahí la pared. La acabo de... ¿Hola? ¿Qué pasa? Mirala. ¿Qué hace? Se siente y se acuesta. Se siente y se acuesta. Está haciendo flexiones. No sé. Creo que está aprendiendo a ver el espacio que tiene. No sé. Ni idea. Pero bueno, no importa. La cuestión... Dani, dejaste la switch tirada. No, la dejé ahí puesta. ¿No lo ves? Puesta en el suelo para que yo pase y la pise. Dame. ¡Uy! ¡Uy! Me la llevé. Pará, Dani. Tenemos que arreglar nuestra casa que se nos rompió toda. Bueno, no pasa nada. Te la tiré ya la switch, ¿eh? ¿Qué? Ya te la tiré la switch. Tú tranquila. Yo me quedo aquí. De mi vez que lo arreglas. Ahí lo arreglé. Ok. Ahora nuestra hija se parece que se quedó ahí, ¿eh? Que no quiere saber más nada con venir con nosotros. Así que yo lo que voy a hacer ahora es poner esto por acá. Mirá. Voy a intentar poner el tobogán. Porque a mí me encantaría tener un tobogán cerca. Así que yo soy un poco grande, pero ese tobogán igual. A ver, deja, deja, que me deslice. Me quiero chorrear. No, no, no podemos subir. Somos demasiado grandes para esto. Para, ¿cómo que no? Ay, mirá, y acá está el carrito para sacarla a pasear. Espérate. Lo voy a poner acá adentro, justo al lado de la puerta, para poder salir a pasear con ella. Listo. ¡Uh! Muy bien tu caída, la verdad. Vos tenés el columpio, ponelo por ahí. No lo tengo. ¿Cómo que no? No, no tengo nada. Sí lo tenías vos. ¡Que no tengo nada! Daniel, lo tenías vos. ¡Que no tengo nada! Daniel, ¿dónde está el columpio que no salió caro? ¡Que no tengo nada! ¡Que lo tienes tú! ¡Que yo no lo tengo! ¡Que yo tampoco! ¿Entonces lo perdimos? No sé, lo ha perdido. O sea, lo quedó la niña. ¿Te imaginas que lo agarró? ¿Qué estás haciendo? A ver. Creo que sigue ahí sentada, ¿eh? Mirá la pared, Eveli. Creo que está castigada. Creo que se cree que está castigada. Está triste, no sé por qué. Creo que... ¿Sabés cuál puede ser el problema? ¿Por qué es un hacha? No, 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 Dani. ¿Sabés cuál es? ¿Qué? ¿Cómo no? ¡Un hacha no! ¿Por qué no? Todavía es muy chica para ir a tal armadera y es peligroso. Creo que el problema es que... Pobre, mirá su habitación. Y, bueno, sí, no tiene... Bueno, pero eso lo puedo arreglar yo. Pero no pasa nada. No, ¿cómo? Una ventana. Mira, ahí está. Ya le empezamos a llenar con juguetes. Ve, está feliz, se ha girado. Y ella ya está feliz, mirá. Es verdad, está feliz. Me encanta. Bueno, pero ¿podés no abrir ventanas así de la nada en nuestra casa? Pero si es para que entre luz y ventilación. Sí, claro, para que entre luz y ventilación. Bueno, Dani, no pasa nada. Ahora yo te digo una cosa, ¿eh? Yo ya compré muchas cosas para la niña y todo. Me quedan tres esmeraldas, dieciocho diamantes y nueve... ¡No vayas a hacer más, eh! Ahora me voy a comprar cosas hasta luego. ¿Cómo te vas a comprar? ¡Adiós! Me voy a comprar cosas para la casa, pero para mí. Y no te atrevas a impedírmelo. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. 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 Gracias por ser parte de nuestra familia.